La residencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha continúa siendo un recurso que facilita la realización en Alcázar de San Juan de todo tipo de eventos. Uno de ellos está previsto para el 1 de octubre, cuando la Asociación de Álbitros de Fútbol y Fútbol Sala realizarán su segunda jornada de convivencia, después de la paralización de actividades provocadas por la pandemia. Queremos retomar con más fuerza que nunca la actividad de nuestra asociación, después de pasar unos tiempos muy difíciles para toda la sociedad y que particularmente nos han tenido apartados de cualquier actividad más de dos años y medio. En definitiva, tengamos esas experiencias para tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de luchar por mejorar nuestro campo de actuación, el arbitraje y su mundo. Desde su inauguración a principios del verano ha servido como alojamiento para equipos, campos formativos y deportistas, como muchos participantes de la carrera Titán de la Mancha, como señaló el presidente del Instituto Municipal de Deportes. Hay motivos para que la ciudad sea lo que es en el ámbito deportivo. Porque tenemos en Alcazar de San Juan la residencia para deportistas. Yo creo que esto es una de las notas que predominan en la actividad deportiva que se va a celebrar en Alcazar de San Juan desde el mes de junio de este año que se inauguró, desde el mes de julio que se inauguró la residencia y que seguro que va a durar mucho tiempo. Y es que tengamos muchas asociaciones, clubes, etcétera, muchos colectivos deportistas que van a venir a Alcazar de San Juan a hacer uso de esta residencia y por ende también de nuestras instalaciones municipales. Donde también cabe destacar el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Alcazar porque si estas instalaciones son magníficas, son de primera, por supuesto no se quedan atrás las magníficas instalaciones deportivas con las que cuenta el Ayuntamiento. ¿Qué hacen posible, qué hace en realidad el que cualquier evento deportivo, en que cualquier tipo de formación sea posible realizarla en esta ciudad? La asociación de ex-álbitros está formada por 40 socios actualmente, la mayoría de los cuales proceden del fútbol y una minoría de tres arbitraron partidos de fútbol sala. Muchos de ellos participaron juntos en las primeras acciones formativas sobre el deporte y el arbitraje en 1998 y aunque retirados, quieren seguir formando parte del mundo del deporte. intercambiar y expresar las ideas y proyectos que nos mueve en este contexto que nos une, que no es otro que el mundo del arbitraje en general. Sin embargo, no es solo esta motivación la que nos mueve. Queremos seguir siendo un colectivo con voz y con opiniones que puedan ser tenidas en cuenta por aquellas instituciones que tienen, deben y están obligadas a mejorar el mundo del arbitraje. A través de su trabajo, a través de la experiencia acumulada, pues también pueden aportar su punto de vista para seguir mejorando y progresando en el mundo del arbitraje, como comentaba anteriormente, no solamente del fútbol o del fútbol sala, sino en cualquier modalidad deportiva en líneas generales. De este modo, la residencia de 80 plazas que dirige Joaquín Menchen estará ocupada el sábado próximo por los socios de la Asociación Regional de Antiguos Álbitros y que iniciarán esta jornada de convivencia a las nube y media de la mañana. Realizarán algunas actividades deportivas y llevarán a cabo su asamblea anual, además de participar en diferentes coloquios a lo largo del día.